¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Perdón, es la costumbre. Pues ahora sí. ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un domingo más. Bienvenidos, ahora sí, al vídeo especial 40.000 suscriptores. No era el que subí hace 15 días mostrándoos la nueva serie Classic Colors Big Spain. Este, el vídeo que estáis viendo ahora mismo, es el vídeo especial 40.000 suscriptores. Y tenía que traeros algo grande, porque os lo merecéis. Muchos recordaréis que hace un par de semanas, en la pestaña de mi canal, en la pestaña de comunidad, puse un anuncio preguntando si alguien vendía la Damasco del 2010. Me contestaron 4 personas y con una de esas personas, desde aquí le doy las gracias, llegamos a un acuerdo. Esa pieza no era para mí, era para un gran amigo que le faltaba. Esa 2010 en concreto, y bueno, pues gracias precisamente a eso, a conseguirla. Hoy es la pieza que os traigo, que como os he dicho en el título del vídeo, es la navaja más cara que actualmente se puede comprar de Victorinox. Es verdad que muchos de vosotros estaréis pensando, bueno Marcos, hay una con diamantes, hay una con oro. Chicos, cuidado, porque esas no forman parte del catálogo regular de Victorinox, sino que esas son joyas y solamente se venden en joyerías y a un público muy, muy limitado. Así que sin contar esas piezas, ¿vale? Sin contar ese par de piezas, la pieza que yo os traigo, que por cierto, está aquí arriba, es sin ninguna duda la pieza más cara que actualmente se puede conseguir de Victorinox. Por cierto, deciros antes de irme y dejaros con el vídeo, que este vídeo, por así decirlo, vamos a dividirlo en tres partes. La primera vais a ver la review de esa pedazo de navaja que vais a alucinar, la más cara de Victorinox. En la segunda parte del vídeo vamos a hacer un repaso de todas las Damasco que actualmente se han fabricado en estos últimos diez años. Y en la tercera parte del vídeo vais a ver, como no, el sorteo. Vamos a hacer el sorteo de la Classic Big Spain Colors 2020. Así que nada, si queréis ver esta maravilla, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Pues ahora sí, ha llegado el momento de presentaros esta Pioneer Damasco, que como antes os contaba, es sin ninguna duda, pero por diferencia además, la navaja más cara que actualmente se puede conseguir de nuestra querida marca suiza, de Victorinox. Ojo, una edición que haya salido a la venta de normal, ¿vale? Que haya sido una edición limitada, que haya sido una edición especial, o que haya estado en el catálogo de Victorinox, o haya formado parte de alguna de sus colecciones en todos estos años, ¿vale? Y diréis, Marcos, pero esta navaja, ¿de verdad cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto costaba? Luego os enseñaré, porque en la parte de abajo de la caja, pone el precio al que se vendía, y vais a alucinar. Lo que sí os puedo decir sobre el precio de esta navaja, es que hace algunas semanas había una en Ebay, y se vendía en 4.000 dólares. Ojo, 4.000 dólares. ¿Lo vale? Para mí no, por supuesto. Pero algún tío, iba a decir colgado, no sé si es la palabra, alguien, alguien, que, bueno, se le ocurrió poner esa increíble cifra. También os puedo decir el precio que mi amigo ha pagado, el precio aproximado, ¿vale? Que mi amigo ha pagado por esta increíble pieza que estáis viendo ahora mismo. Y es que, bueno, la hemos conseguido entre 2.000 y 2.500 euros. Ahí lo dejo. Ese es el precio que ha pagado mi amigo por esta pieza que hoy estáis viendo, y que realmente me parece increíble. ¿Me parece un precio elevado? Yo que siempre hablo de los precios de las navajas. Hombre, contando que solamente hay, como luego os contaré, 2.010 piezas, que es la primera de la colección de Damasco, a mí no me parece ninguna barbaridad, ya que por la del 2011 y la del 2012, más o menos por debajo de 1.000 euros no se pueden conseguir. Así que, bueno, todo lo que no pase de 2.500 euros, a mí por esta pieza en concreto, no me parece ninguna exageración. Así que chicos, una vez hechos las presentaciones, y haberos dicho cuánto hemos, bueno, cuánto ha pagado mi amigo por esta pieza, ¿vale? Entre 2.000 y 2.500 euros, una barbaridad, sí. Por eso hoy esta pieza está aquí. Ha llegado el momento de comenzar a verla. Y lo primero que quiero enseñaros es, bueno, la caja. Como no, vamos a hablar, como siempre, de la caja. Y vamos a compararla con mi Tinker Deluxe Limited Edition 2018, ¿vale? Quiero que veáis las dos aquí, porque realmente la caja es prácticamente la misma, ¿no? Vais a ver ahí las dos, pero tienen una diferencia muy importante. Vamos a abrir nuestra Limited Edition 2018. Vamos a abrir nuestra Limited Edition 2010, nuestra joyita, chicos. Y lo primero que nos llama la atención es el tipo de soporte, o cómo viene presentada, o cómo viene sujeta, ¿vale? Lo normal es que venga así, como siempre las conocemos. Viene con estas dos pestañitas aquí, que entran dentro de las herramientas, entre las herramientas, y la verdad es que este sistema, aunque se mueven, ojo, aunque se mueven, es mejor, mucho mejor sistema, diría yo, que el que trae la 2010, que viene con una goma, ¿veis? Viene con esta gomita. La del 2010, esta es la única que trae esta goma, que como veis, la navaja se sale, se sale, porque se da así muy fácil, se sale. Esa gomita solo vino en esta 2010, y nunca más, bueno, pues, utilizaron este sistema de anclaje. Después, estas dos pestañas, ¿vale? Que tampoco es que sean muy buenas, pero obviamente mejor que la goma. Así que, si veis alguna damasco de estas por ahí, y no tenéis muy claro si es una Pioneer, si es una Pioneer X o qué modelo es, fijaros, si lleva goma, es la Pioneer del 2010, y pagar, pues eso, hasta 2.500 euros, o 2.500 dólares, me parece un precio bastante razonable. Por lo demás, chicos, la caja es exactamente igual, una que otra, ¿vale? Solo varía, como os decía, en el anclaje. También donde apoya nuestra navaja, bueno, todo igual. Así que, una vez vistas las cajas, vamos a apartar nuestra Limited Edition 2018, y vamos a seguir con esta joyita, repito, la navaja más cara, que ahora mismo se puede conseguir, de Victory Knox. Vamos a sacarla, vamos a sacarla, vamos a ponerla con mucho cuidado aquí, y vamos a salir viendo un poquito más de la caja, ¿vale? Sabéis que si tiramos de esta pestañita hacia aquí, hacia adelante, accedemos a una especie como de compartimento secreto, donde veremos el certificado. Vamos a sacarlo, y vamos a ver un poquito qué nos dice, porque ya venía en español, ¿vale? Y nos dice, muy alto y muy claro, que existen en todo el mundo solamente 2.010 unidades de este cuchillo Damasco Especial. Enhorabuena, usted tiene uno de ellos. Enhorabuena para mí, no, para mi amigo que ha podido conseguirla, ¿vale? Aquí nos dice alguna cosilla más, que os iré contando ahora sobre la marcha. Certificado de Autenticidad, aquí va dentro. Eso lo ponemos por ahí, el típico papelito de Victory Knox. Vamos a volver a poner esto por aquí, y vamos a apartar la caja, o no. No la vamos a apartar, porque el precio al que se vendía esta navaja en su época, o sea, en el año 2010, viene aquí. Y es que marcaba 198 en rojo, y luego lo bajaron, o la bajaron mejor dicho, a 20 euros, 178 euros. Hablamos de que, ahora mismo, encontrarla por menos de 3.000 euros es un chollo, y encontrarla por menos de 2.500, como nosotros lo hemos hecho, es aún más chollo. Increíble, repito, la pieza más cara que ahora mismo se puede conseguir de Victory Knox. Vamos a apartar la cajita por ahí, vamos a ponerla por aquí, chicos, vamos a ponerla por ahí, y vamos a coger en nuestra mano la joya, porque en realidad la navaja es esta, no la caja, es esta. Aquí la tenéis, Victory Knox, Pioneer Damasco Limited Edition 2010. ¿Por qué me parece tan, 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 tan especial esta navaja? Lo primero, porque estaba limitada a 2010 unidades. Lo segundo, porque era la primera de las Damasco. Y lo tercero, al menos para mí, porque esta Pioneer no deja de ser la evolución de la primera navaja del soldado, o sea, sin ninguna duda. Por eso fue la primera navaja que se hizo en Damasco, la Pioneer. Repito, la evolución de la primera navaja del soldado, y tenía que ser esta, la del 2010. Vamos a comenzar viendo su hoja en acero de Damasco, chicos, que por eso está aquí, porque está fabricada en acero de Damasco, concretamente en 115 capas de acero. Cogen acero, juntan 115 capas, y luego, pues a través de un sistema, ¿no?, a través de un proceso, pues consiguen ese acero de Damasco. Una auténtica pasada al patrón, me gusta muchísimo. Ahí la tenéis en todo su esplendor. Vamos a darle la vuelta para que veáis el patrón por este otro lado. Muy, 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 muy bonita. Seguro que muchos de vosotros estáis tirándoos ahora mismo, o sea, de los pelos. Casi 2.500 euros, o bueno, entre 2.000 y 2.500 euros por esta pieza. ¿Estáis locos? Bueno, el mundo del coleccionismo es así. Y cada uno, no os olvidéis, hace con su dinero lo que quiere. Eso que lo tengáis muy, muy claro, ¿vale? Ahí tenéis, hoja de Damasco, Pioneer en 93 milímetros, cachas en color negro. Y vamos a seguir viendo, cómo no, todas esas herramientas. Vamos a cerrarla con mucho, mucho cuidado, que vale mucho, 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 mucho dinero. Y vamos a seguir viendo esas herramientas de esta Pioneer Damasco 2010, ¿vale? Ahí tenéis el punzón escariador, ¿vale? O sea, al final la configuración es exactamente eso, la misma que la de la navaja del soldado. Aquí tendríamos el abrelatas, perdón, abrebotellas con destornillador plano grande y desaislador de cables, ¿vale? Cerramos. Ahora sí, aquí tendríamos el abrelatas de Victorinós con destornillador plano pequeño, ¿vale? Y como última función tendríamos la anilla, ya que esta Pioneer solamente, digamos, que tiene 8 funciones, ¿vale? Una cosa muy llamativa y que seguro que os estáis tirando de los pelos también es que, Marcos, no va numerada. Chicos, no. Esta primera pieza no venía numerada. Sí que estaba limitada, como antes os dije, a 2010 unidades. Entonces, hizo coincidir con el año, ¿vale? 2010 unidades, pero no estaba numerada. Y seguro que muchos de vosotros, después de haber visto esta navaja, que para muchos será una pieza simple, sin ningún tipo de atractivo, seguro que os estáis preguntando, pero Marcos, ¿en serio esa pieza vale ese dinero? Vuelvo a deciros, chicos, que sí. Que hace poquito se pedía 4.000 euros por ella en eBay. Eso es una auténtica barbaridad. Repito, una barbaridad. Pero daros cuenta que este tipo de piezas, pues eso, tienen una media de 300 euros aproximadamente cuando salen a la venta. Daros cuenta que han pasado 10 años. Vuelvo a repetir, daros cuenta que es la primera de la colección y que solamente hubo 2.010 unidades a la venta. Ya que la del 2011, pues ya hubo casi el doble. Hubo 4.000 a la venta. Así que, bueno, yo creo que el precio en el que la hemos conseguido es un precio bastante justo, bastante razonable. Y bueno, desde aquí le doy las gracias a mi amigo por cedérmela y por poder tener durante unos días esta increíble pieza en mi mano. Y vamos ahora sí con el repaso a todas las Victorinox Damasco que la empresa ha fabricado desde el año 2010, la primera, la que acabáis de ver ahora, hasta el año 2020. Que por supuesto, si queréis verla más al detalle, más al completo, tenéis una review de ella aquí en Big Spain. 11 piezas fabricadas en estos 10 últimos años. Acabáis de ver la primera, que la tenéis aquí. Y, bueno, vamos a empezar con la del 2011. Para ello me he venido a la web de sacwiki.com. Así que, chicos, vamos a empezar con la del 2011, que aquí la tenéis. Se ha ido a la venta, obviamente, en el año 2011. El modelo era el Klimber, en 91 milímetros. Se fabricaron del 4.000 piezas, ¿vale? Tenía 12 funciones y el acero estaba, o su hoja, mejor dicho, estaba fabricada con 120 capas de acero. Pasamos ahora a ver la del año 2012. Era la Victorinox, como estáis viendo, Tracker o también llamada Trailmaster, ¿no? Estaba fabricada en 111 milímetros, estaba limitada a 5.000 piezas, tenía 10 funciones y su hoja estaba fabricada con 333 capas de acero. Y vamos ahora con la del 2013, una de las piezas más polémicas de las 11 que Victorinox ha sacado. ¿Por qué? Bueno, pues por esa firma de Karel Sener que llevaba en su cacha superior. La gente, pues, no le gustó mucho, parecía como que estaba impreso de cualquier manera. Y la verdad es que, bueno, ya os digo que causó bastante revuelo, la gente no quedó muy contenta con ella. A mí en lo general me parece muy buena pieza y, ¿cómo no? Bueno, pues si tenéis oportunidad de tenerla, recordad que viene con la firma de Karel Sener. Este mejor hecha o peor hecha, pero tiene la firma. Como os digo, Explorer del 2013 en 91 milímetros, con 14 funciones, 7.000 piezas salieron a la venta. Y su hoja, su hoja en acero de damasco, estaba fabricada con 115 capas de acero. Pasamos ahora a ver la del año 2014, una de las que más me gusta. Ya sabéis que yo colecciono Spartan. Me parece el modelo más chulo, el que más me gusta, yo creo, ¿no? De cara a coleccionar. Salió en el año 2014, por supuesto. Era una Spartan, 91 milímetros, 5.000 piezas había de esta Spartan a la venta. La navaja en sí tenía 10 funciones, no tenía herramientas de cacha, como estáis viendo, ¿vale? Y su hoja estaba fabricada con 333 capas de acero. Pasamos ahora sí a la del 2015, a la Ranger Bud 68. Una de las piezas más caras, digo, de precio base, ¿no? Que salió a la venta en estos 10 años. 130 milímetros, 5.000 piezas, 5.000 piezas también, estaba limitada. 9 funciones y su acero, su acero no, su hoja estaba fabricada con 115 capas de acero. Vamos con la del 2016, una de las más bonitas, Pioneer X, fabricada en 93 milímetros, limitada a 5.000 piezas, 5.000, seguimos con 5.000 piezas. Con 9 funciones y su hoja principal, su hoja, mejor dicho, estaba fabricada con 115 capas de acero. Vamos con la del 2017, una Outrider, también una pieza carilla, ¿vale? Carilla, ¿por qué no decirlo? Modelo Outrider en 111 milímetros, limitada a 5.000 piezas, 10 funciones y con 115 capas de acero en su hoja. La del 2018, una de mis preferidas, de hecho, es la que yo tengo. ¿Por qué me gustó mucho? Porque después de unos cuantos años saliendo esta edición, la edición de Damasco, a un precio superior a 300 euros, ¿vale? Esta Deluxe Tinker bajaba el precio y costaba alrededor de 240-250 euros. Recomendé a todo el mundo hacerse con ella, si era la primera Damasco que podíais conseguir. Y, obviamente, yo me hice con ella y es la que yo tengo. Deluxe Tinker, me encanta, sabéis que soy muy fanático de la Tinker, por eso también la quise conseguir. En 91 milímetros, aquí limitada a 6.000 piezas, 15 funciones y su hoja estaba fabricada con 333 capas. Vamos con el modelo del 2019. 2019, una sorpresa cuando salió a la venta la Wine Master en 130 milímetros, limitada a 6.000 piezas, 6 funciones y su hoja fabricada con 333 capas de acero. Y ahora sí, llegamos a la última de esta colección, la del año 2020. Repito, la tenéis en el canal, también tenéis otras muchas. Pero esta, que yo creo que causó muchísimo, muchísimo impacto entre los coleccionistas, la 2020, la tenéis aquí en Big Spain, luego os dejaré un enlace por ahí, en la descripción o al final del vídeo. Hunter Pro, 130 milímetros, limitada también a 6.000 piezas, una solo función, porque solamente tiene una hoja, obviamente, y su hoja estaba fabricada con 125 capas de acero. Pues vamos ahora sí con la tercera parte de este vídeo, el sorteo de esta Big Spain Classic Colors 2020, que por supuesto todavía está a la venta en la web de Cuchillería Gómez. Se han pedido un montón más que la tinker del canal, precisamente para eso, para que luego no protestéis y digáis que os quedáis sin ella. Así que todavía, si no la habéis conseguido, podéis hacerlo, comprándola en la web, o, 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 a ver si tenéis suerte y os toca en el sorteo que ahora mismo voy a hacer. A ver, aquí tenemos el enlace ya, vamos a darle a cargar comentarios, estamos haciéndolo a través de la web que siempre utilizo, sortea2.com. Nos dice que en este vídeo tiene 322 comentarios, de los cuales 313 son de comentaristas diferentes, simplemente le tenemos que dar a elegir ganador, y el ganador es Carlo Conti Fernández, que nos dice, llevo un par de años siguiendo tus pasos y me encanta lo que haces. Cada año que pasa mi colección sigue creciendo poco a poco, gracias a tus vídeos. Saludos de un español de nacimiento, italiano de adopción, gracie Marcos da Milano. Bueno, pues enhorabuena, Carlo, eres el ganador de esta Classic Corse Vic Spain 2020, así que por favor envíame un email a victorinoxspain.com y te haremos llegar a, entiendo que a Milano, esta pieza tan increíble. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo especial 40.000 suscriptores, donde acabáis de ver, como lo he repetido muchas veces a lo largo del vídeo, la navaja, la pieza más cara que actualmente se puede conseguir de nuestra querida marca victorinox. Por otro lado, recordaros como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, que se suscriba y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por seguir apoyando día a día el canal y nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí en vuestro canal de victorinox, favorito, es que no tengo ninguna duda. ¡Chao!